¿Qué tal? Bienvenidos a Víctor de Cicletas El día de hoy estamos trabajando Traemos un nuevo proyecto en serigrafía En este caso estamos estampando bolsas de papel craft Con tinta vinil mate, ahorita vamos a empezar a estampar Vamos primero a preparar la tinta Para preparar la tinta Vinil mate, obviamente aquí tengo Un poquito de tinta en un Botacito Vamos a usar lo que es el solvente acondicionador P400 Vamos a echar un poquito Y de ahí vamos a usar el solvente Acondicionador P500 ¿Cuál es la función? Bueno, el P500 cumple la función De que hace que la tinta tarde más en secar Para las personas que no ven en ambientes Calurosos como es Villahermosa Donde estamos ubicados, esto es muy esencial Porque nos ayuda a que la tinta dure más tiempo Y poder trabajar sin tanta presión De hacerlo todo en rápido Y al final de echar los acondicionadores Vamos a revolver primero Aquí voy a tardar un ratito revolviendo Así que mejor Cortamos el video Solo hay que revolver hasta que estén Bien combinados Y ahorita que termine de revolver les muestro Ok, ya terminamos de revolver la tinta Con los acondicionadores Como pueden ver nos quedó una mezcla Bastante liquida Que nos va a servir Para poder estampar el diseño Estamos usando una malla de 90 hilos Este, en un diseño No es tan complejo el diseño De hecho no lleva tanto No lleva tanto detalle Pero lleva letras pequeñas Y por eso elegí una malla de 90 hilos Les voy a mostrar Ya eché la tinta en el marco Pueden ver como nos quedan los diseños Pueden ver los detalles pequeños Que se ven bien Los números se ven claritos Y ya tenemos listo esto para trabajar Así que lo que sigue es Agregar un poquito de pegamento Con el suelo No mucho Y empezar a trabajar las bolsas Como pueden ver Así quedan nuestras bolsas Y si quieren ver como quedan abiertas Así se ven Ahora si se están preguntando ¿Por qué el diseño está tan abajo? Bueno Este, en este tipo de bolsas De craft Con agarradera de cuerda O de, también de papel Si se dan cuenta Tiene esto Aquí empieza la agarradera pegada A la bolsa Si yo al momento Este marco pequeño es muy bueno para trabajar Y me permite trabajar el diseño bastante bien Sin problemas Así que ahorita voy a empezar la producción en serie De todas las bolsitas De todas las bolsitas Se dan cuenta Que yo no rezo cargada la malla Normalmente mucha gente Te recomienda Que es descargada la malla Si vas a trabajar con tinta bien mate Inclusive yo a veces lo recomiendo Pero en este caso Como tengo una buena cantidad de condicionador Sé que la malla no se me va a tapar En un buen rato Si es como una hora Voy a poder trabajar bien Y, este De esta manera Tampoco se acumula mucha tinta Y evita que me manchen las bolsas Sobre todo Cuando estás trabajando Con muchas cosas Con detalles pequeños Es vulnerable Que no dejes Que la tinta se acumule Por lo que yo no dejo Yo no recomiendo Dejar cargada la malla Cuando son cosas Con mucho detalle Cuando son poches Cosas grandes Con pocos detalles Si pueden dejarla cargada Pero aquí La vamos a dejar sin cargar Y bueno Pues ahorita vamos a estar trabajando Un ratito Y ahorita les muestro el resultado Bueno Aquí ya regresamos Ya estamos terminando Con las últimas dos bolsas No fueron muchas Si mal no recuerdo No eran cuarenta bolsas O cuarenta y ocho No recuerdo bien Un treinta No, no, no lo recuerdo Pero si Ya estamos terminando Esta es la última Este fue un trabajo sencillo Para uno de nuestros clientes Habituales Yo te la voy a mostrar Y aquí ya están secando Creo que así fueron treinta nada más Como pueden ver Como pueden ver El detalle del estampado Es muy bueno Vamos a hacer un zoom Las letras quedan bien definidas En una malla de noventa No hay que usar una de ciento veinte Es una de noventa Es más que suficiente Ahorita lo único que nos queda Es limpiar la malla Bueno, recolectar la tinta Limpiar la malla Para el siguiente pedido Para emplear la malla Solo ponemos un papel En la parte de abajo Hacemos un raseado Con el mismo raseado Recolectar la tinta Y volver a meter Dentro del botecito Y volver a meter ya recolectamos la tinta seguimos con limpiar el rasero por eso usamos un poquito de estopa y como agente del limpiador vamos a usar el P500 ya saben es importante dejar bien limpio el rasero porque si le queda algún rastro de tinta y se seca nos puede perjudicar a nuestro siguiente estampado por eso es importante dejarlo lo mas limpio posible en este caso para colores o para solventes nada mas tengo dos raseros de este tamaño que es para colores oscuros y para colores claros este es el de colores oscuros tengo uno para colores claros porque es esto, bueno para colores oscuros no lo limpio tan bien puede quedar un poquito de tinta porque no hay contaminación al momento de estampar otro color pero por ejemplo si yo usaré este mismo rasero para estampar algo color blanco corro con el riesgo de haber mucha contaminación por el tipo de color igual el blanco solo lo uso para colores claros como blanco o rosa o un amarillo muy ligero o un amarillo muy ligero pero por lo regular siempre uso el rasero de colores oscuros para casi todo para rojo, negro, azul marino, azul y verde bandera siempre uso este rasero porque casi no hay ninguna contaminación de color con esos colores pero nunca para blanco o para rosado siempre trato de usar otro rasero y también tenemos que limpiar la malla igual pequeñitas en la estopa empezamos por la parte de adentro de la misma manera que les dije con las bolsas ecológicas tenemos que hacerlo con este tipo de perdón, de la misma manera que limpiamos el marco de las bolsas ecológicas vamos a limpiar el área de diseño y todo lo demás lo podemos dejar sucio o con tinta hasta que se seque ya que ese no nos perjudica el momento de seguir trabajando o de sacar más diseños o más estampados más adelante aquí como pueden ver aquí podemos dejar el marco de esa manera con esa cantidad de tinta en los bordes bueno, en realidad ya no es mucha tinta, solamente es la tinta que sobró ya lo que es el diseño ya está limpio podemos dejarlo ahí que se seque y ya no nos va a dar ningún problema más adelante y de esa manera nos queda listo nuestro trabajo estampado de bolsas aquí solamente es toquita para limpiarme y aquí, como ya les mostré ese es el resultado ya como podrán ver, ya algunos ya están secando se llama vinil mate porque el color al final termina mate, no termina brilloso y algunas van a secar, creo que, déjame ver si puedo sacar una de las primeras como pueden ver, esta ya está secando y esta poniendo mate, ya no está brilloso vamos a dejar que seque bien y de esa forma quedan las bolsitas estampadas en serigrafía con tinta vinil mate si, ya está lista para usar como podrán ver el diseño no interviene con las asas por lo que nos queda bien este, nos queda bien liso, nos queda bien estampado si lo hubiéramos hecho un poquito más arriba, golpeado con las asas y aquí el rasero no hemos dejado pasar pero bueno de mi parte eso fue todo, fue un video muy corto para explicarles el proceso de estampado de bolsas de craft en este caso con agarradera y fuelle se me olvidó comentar que tiene fuelle para los que no sepan, el fuelle es esta abertura o este... esta forma en que se abre la bolsa se le llama fuelle bueno, mi nombre es Trinidad de Jesús que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches siempre que nos encuentren en que horas sean y muchas gracias por seguirnos si quieren más videos como este dejen en la caja de comentarios estamos todos oídos pueden visitar nuestras redes sociales nuestra página de Facebook y Whatsapp es exclusivamente para cotización en nuestro Instagram podemos contestar varias preguntas en el Instagram así que pueden enviarlas por ese medio o también al correo electrónico que dejamos